Música Bienvenidos a Marie Cocina Hoy vamos a preparar un delicioso puré de papa y el gravy para acompañarlo Espero les guste la receta Música Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes Música Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas que ya tenemos aquí muy bien lavadas Música Ya que tenemos las papas sin cáscara Vamos a cortarlas en pedazos grandes para posteriormente ponerlas a cocer en una cacerola con agua y un poco de sal Música Tratamos de cortarlas de tamaño similar para que tarden lo mismo en estar suaves Música Música Vamos a avanzar haciendo el gravy Mientras que las papas se cocen vamos a poner en una cacerola la mantequilla a derretir y le agregamos un poquito de aceite Yo estoy usando aceite de semilla de uva pero pueden usar el de su preferencia, es solo para evitar que la mantequilla se queme fácilmente Música Enseguida vamos a agregar los 50 gramos de harina de trigo que equivalen a un tercio de taza más una cucharada Y vamos a revolver constantemente para que no se hagan grumos por aproximadamente 2 o 3 minutos para que la harina se coza Música Música Una vez que ya pasó este tiempo vamos a continuar agregando los demás ingredientes Música Música Para hacer este gravy yo voy a utilizar 2 tazas de caldo de res que hice y lo cole muy bien En caso de que no tengas puedes utilizar 2 tazas de agua y agregarles un cubo de caldo de res o bien 2 o 3 cucharaditas en caso de que lo consigas en polvo A fuego medio bajo vamos a ir agregando el caldo de res poco a poco y meneando constantemente para que vaya espesando Música Música Este gravy es muy sencillo de hacer y puedes organizarte para que cuando hagas caldo de res guardes un poco por si lo necesitas para alguna receta Incluso lo puedes congelar Música Ahora le vamos a agregar la lata Campbell's de caldo de res que también le da muy buen sabor y continuamos meneando Música Sazonamos con sal y pimienta al gusto, verificamos el sabor y a fuego medio vamos a continuar revolviendo por aproximadamente 15 o 20 minutos o hasta que tenga la consistencia deseada Música Música Aquí ya espesó más, ya está listo, reservamos tapando con un plástico film para que no se le forme costra, lo pueden pasar a otro recipiente para reservarlo Música Música Las papas ya están cocidas y muy suaves, las pasé a este recipiente y las voy a ir haciendo puré por partes porque son muchas Música Este puré queda delicioso y es ideal como guarnición para acompañar muchas comidas Yo lo hago también cuando hacemos carne asada en lugar de las papas asadas Y a veces le pongo tocino finamente picado y muy bien dorado revuelto con el puré Música Ya terminamos con las papas, vamos a continuar con la receta Música En una cacerola vamos a derretir la mantequilla a fuego bajo Ya que esté completamente derretida, agregamos la crema de leche y revolvemos constantemente hasta que todo se vea perfectamente mezclado Música Enseguida agregamos la leche poco a poco y continuamos meneando Música Sazonamos con la sal y la pimienta al gusto, yo estoy usando sal con ajo y perejil Música Agregamos la nuez moscada y sin dejar de revolver esperamos a que suelte el primer hervor y retiramos del fuego y ya está listo Música Música Ahora vamos a agregar esta mezcla a la papa que tenemos reservada y vamos a revolver todo muy bien Música Está quedando riquísimo, miren que cremoso, aquí en casa les encanta esta receta Música 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 Este es el resultado, un puré muy cremoso y con un exquisito sabor a mantequilla y un gravy delicioso gracias a la combinación de los ingredientes El caldo de res que teníamos así como la lata de caldo de res Campbell's hace que su sabor y textura sean perfectos Música 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 Música